Viene un hombre de Bellavista acusado de fabricar bombas caseras e intentar huir del país en un kayak inflable. Ha sido acusado formalmente en un tribunal federal. Lawrence Hickman, de 52 años, fue arrestado en Washington y extraditado a Arkansas. Fue ingresado en la cárcel del condado de Benton el 21 de diciembre con una fianza de un millón de dólares por seis cargos de posesión criminal de materiales explosivos o un dispositivo destructivo. Se declaró inocente de estos cargos y tiene una audiencia previa al juicio programada para el 20 de junio de 2024.